Continuamos en el centro cumpleaños de Llanamarca con la tradicional arruenza de Santiago. Esta es la tradicional arruenza de Llanamarca en el centro cumpleaños de Llanamarca, Perú, hoy el 5 de agosto con una bonita cumpleaños de los pueblos de Llanamarca, esta vez aquí en Llanamarca viviendo el Santiago 2022, en vivo y en directo. La tradicional arruenza de Llanamarca. Somos Turquía, Perú, en vivo y en directo desde Llanamarca, perteneciente al distrito de Ocoya, provincia de Jauja, región Julín. Hoy con el tradicional, con la tradicional arruenza. Eso. En vivo y en directo. A ver, ¿qué fue esta? Perú. Eso. Llanamarca. Llanamarca. Para Llanamarca. Para Llanamarca. Para Llanamarca. Para Llanamarca. Para Llanamarca. Para Llanamarca. Muy bien, muy bien. Vamos para allá, vamos a la ruta. Continuamos. Se nos va muy especial para Mauricio Poma. Vamos. 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 La tradicional arruenza de Santiago. Vamos. ya la marca sábado tuquilla perú en vivo y directo desde llanamarca con la tradicional lanza y el espaldo de la gran orquesta los consagrados guapos del centro hola buenas tardes ahí vamos con otro ejemplar estas son las vivencias de los pueblos del ande y esta vez desde llanamarca con esta bonita heranza la baja le interesa jajaja eso quedo y ahora viene los regalos la canción con mucho mensaje y con mucho sentimiento vamos a pilar vamos a pilar vamos a pilar vamos a pilar a ver por aquí este es un tema que tiene mucho mensaje vamos a pilar vamos a pilar y siempre con los eternos y conservados guapos del centro de esta manera estamos finalizando la tradicional lanza de Santiago suelo al crío regalos o ¡Siempre morir a la barba! 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 ¡Siempre morir a la barba!